¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto podernos encontrar otra vez con ustedes. Vamos con Saire TV de día viernes. Pasan cosas que, la verdad, configuran un escenario ideal para este programa porque deben aparecer aquí, en medio de marquesinas, con todas las luces posibles. Y empezamos por esta cantera inagotable de Saire, que es la Asamblea Nacional. Resulta que el Iseo Azuero, asambleísta del Oriente, demandará a su colega Carlos Viteri Hualinga por robo de identidad. ¿En qué consiste, según Azuero, el robo de identidad? Que las plumas de guacamaya que utiliza en la cabeza el señor Viteri Hualinga son plumas que corresponden a la etnia shuar y no a la etnia quichua, que es la etnia del asambleísta Viteri Hualinga. Mientras tanto, el asambleísta Viteri Hualinga ya ha denunciado dentro de la asamblea a su colega Azuero por racismo. La verdad es que parece que tienen todo resuelto, que hay tiempo para pelearse por estas estupideces. Esto también en medio de una calificación bien fea que le hace Azuero a Viteri Hualinga de pseudoamazónico. La verdad es que existen, al parecer, demasiadas prioridades ya resueltas y hay tiempo para perder en tonterías. Porque a mí, honestamente, más allá de resultarme folclórico el hecho que el asambleísta Viteri Hualinga se ponga plumas de guacamaya, perico, de lo que sea. Me parece que es más un disfraz que un atuendo originario. Es mi opinión, nada más. No estoy diciendo otra cosa. Por otro lado, no solamente la asamblea, sino los que votan por la asamblea, que son ustedes, tienen un espacio privilegiado acá. Muchas gracias a Esteban Correa, quien nos envía este video que lo están observando aquí. Pues resulta que en la terminal del trole o en la terminal de transporte de Carcelén, la gente no hace el recorrido completo de dar la vuelta a la plataforma, sino que se vota por las ubicaciones que están abiertas para acceder a las unidades. Son vagos, son cómodos y son audaces, porque se arriesgan que venga una unidad y los aplaste. Y cuando los aplaste como cucarachas, seguramente estarán llorando. Hay que salir por la puerta de salida. Y la puerta de salida no es de esta rampa de acceso. Ojalá alguno salte y se parta las patas, o se parte un tobillo, aunque sea. Hay unas viejas ahí que se les ve haciendo esto. Es increíble. No hay que salir por ahí. Hay que salir, hay que dar la vuelta a la plataforma y salir por las gradas. Es increíble eso. Siguiente, como siempre en las calles. Este camión de Coca-Cola, de esta, se parquea en media vereda y la otra mitad de la vereda la cierra con su producto, que empieza a desembarcarlo ahí. Las veredas son para los peatones. No son para desembarcar, ni para meter el camionzote enorme ahí con carga. Este es un escenario bien común, bien común en la ciudad. Tapan el único acceso posible para la gente con mercadería. Son botellas ni más ni menos. Y el otro, pues el camión está parqueado en media vereda. Vámonos a la pausa. Estamos regresando en un momento más. Tenemos dos muestras más para este gran museo de la ecuatorianidad que es SAIRE TV. Ya volvemos. Seguimos acá en SAIRE TV, segundo segmento. Nos quedan un par de muestras más de la condición indescriptible del ecuatoriano. José Arauz envía. Hay una sala de lactancia en el CCI. Que es una sala a la cual pueden acceder las mujeres para dar de lactar. Está bien. Si el centro comercial así lo considera, me parece que es una iniciativa razonable. No se puede hacer una observación a eso. La final es potestad, el centro comercial, es lo que quieran. El problema es para variar el uso que se les da de las cosas. Según esta foto que nos envíe señor Arauz, hay un grupo de viejas chismosas ahí. Que están haciendo cualquier cosa menos lactar. Están lactando del prójimo. Eso es lo que están haciendo. Están lactando del prójimo. Están echando chisme, cuento, argüende. Y aparezco Marcelo Dote haciendo ese montón de sinónimos. Perdón. Están ahí estas viejas. Ninguna está dando de lactar. Entonces yo ya sé lo que pasa. Cierran porque no se le da el uso, porque no hay nadie quien use, porque se le puede dar una mejor utilización de ese espacio para incluso hasta hacerlo rentable. Y ya saldrán. Pues ahí, ¿por qué cierra el CSI, la sala de lactancia que son antilactancia? ¿Por qué nos hacen esto a las mujeres? Si cierran es porque están estas viejas ahí, pues, conversando, usando ahí. No tendrían que hacerlo, pues. Ahora también el señor Arauz tomando fotos ahí en la sala de lactancia también se me hace raro. También se me hace raro. Así que, mucho cuidado. Pero ojo, den uso a las instalaciones como se deben utilizar. Una sala de lactancia es para dar de lactar, no para reunirse ahí a tirar cuento. Vayan y tomen un café y ahí quédense el tiempo que quieran, pues, viejas ociosas. Otro parqueo indebido. La camionetota, para variar, ¿no? La camionetota, la 150 o similar, es protagonista. Yo me atrevería a decir en un 60-70% de los desastres que vemos en el tránsito. Al menos de los que nos reseñan acá. Esta camioneta F-150 color café se parquea a doble fila. Y ponemos las dos fotos, están las dos fotos puestas, precisamente para confirmar que efectivamente la camionetota estaba ahí parqueada y no era que estaba pasando por ahí. O sea, se parquea a doble fila la camioneta. Es un auto tan ancho, tan grande, en vías tan expresas como las que hay en Quito. Sobre todo en la zona, en la zona aquí bancaria. O sea, es una falta de desconsideración. Una falta de consideración, me he dicho, terrible parte de esta gente. A algún rato habrá que estudiar cuál es el efecto que tiene manejar un auto tan grande. Y por qué hace que muchos de los incidentes que se reportan tengan que ver con este tipo de autos. Eso ya lo digo en serio. Bien, ya saben, numeral Saire TV. Fotos, videos, por favor. No es espacio de denuncias comunitarias. No me manden fotos de los baches. No me manden fotos de que les falta vidrio, les falta luz. No, eso no tiene nada que ver acá. Fotos de mal uso de espacio público. Desconsideración por parte de los usuarios de algún servicio. Que reflejen todo lo malo que tenemos. Y lo mostremos para sentir vergüenza y sobre todo no repetirlos. Numeral Saire TV, etiquétennos ahí. Y presentaremos, gracias a ustedes, todas estas obras de arte de la ecuatorianidad. Nos despedimos hasta la próxima ocasión. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.